Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar el pleno extraordinario, el pleno hoy, en el cual tiene dos puntos, uno que es la aprobación del acta de sesión anterior y la segunda que es la aprobación del presupuesto formal de la entidad para el ejercicio 2021. Antes de empezar el pleno, es decir, que se ha acusado la concejal de vecinos de coventud. Entonces, empezamos. El primer punto orden del día, que es la aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el 24 de septiembre del 2020. ¿Algo que decir por los grupos municipales? ¿Nada? ¿No? ¿Aprobamos por asentimiento? Pues que ha aprobado por unanimidad. Y pasamos al punto número dos, que es la aprobación del presupuesto general de la entidad para el ejercicio 2021. El expediente 241 barra 2020. Y antes de leer la propuesta de acuerdo, el dictamen. Creo que lo mejor es que haga la presentación del concejal de Hacienda. ¿Vale? Los presupuestos, luego el dictamen y la propuesta. ¿Vale? Pues tiene la palabra el concejal de Hacienda. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Aunque en el expediente ahora en la memoria de la Alcaldía y el informe económico de la Concejalía de Hacienda, paso a hacer una breve presentación de los presupuestos generales de esta corporación para el ejercicio 2021. El remanente de tesoría negativo que arroja las cuentas de 2019 y que se arrastra del ejercicio 2018, provocado por la amortización anticipada de más de 400.000 euros del préstamo ICO por las facturas impagadas por el Gobierno de Izquierda Unida COIP, nos continúa obligando para este presupuesto 2021 a aprobar el presupuesto con un subvirado inicial por importe de 278.513 euros. Esto es independiente de lo que se presuma para la liquidación de 2020, pero es un criterio prudente. Sin tener la certeza de que el remanente de tesoría va a ser positivo en la cuantía necesaria, hacer un presupuesto general e equilibrado sería una temeridad. Por ello, el estado de ingresos de Hacienda a la cantidad de 6.828.513 euros y el de gastos a 6.550.000 euros. El presupuesto de gastos se reduce en un 4,27% respecto del presupuesto inicial del ejercicio 2020. Este descenso se debe principalmente a la reducción en un 21,89% del capítulo VI, inversiones reales, ya que parte de las inversiones que se ejecutarán durante 2021 se harán con cargo de la incorporación de remanentes afectados del ejercicio 2020. La reducción en un 4,76% en el capítulo IX, pasivos financieros, ya que en principio no se prevé concertar ninguna operación de crédito, y la reducción del 1,72% que experimenta el capítulo I, gastos de personal, al reducirse el coste de salarios de los órganos de gobierno. Al mismo tiempo, ha de tenerse en cuenta el incremento en un 13,60% que experimenta el capítulo IV, transferencias corrientes, con motivo de las ayudas que para 2021 se pretenden otorgar a afectados por COVID, y los pequeños incrementos del capítulo II, gastos corrientes, cuyos costes se han tenido que adaptar a la modificación de varios contratos por el momento en la frecuencia de sus prestaciones. La reducción que presenta el estado de ingreso respecto del ejercicio anterior, en el que se puede observar que tanto las operaciones corrientes como las de capital se han minorado, está motivado principalmente por el desplome económico que se prevé sufrir a nuestro país durante 2021, como consecuencia del COVID, lo que conllevará la correspondiente reducción en la recaudación de impuestos y tasas relacionados con el desarrollo urbanístico. Así como este año, en principio no se prevé concertar ninguna operación de crédito, quedó de presupuestariamente el capítulo IX. En resumidas cuentas, serán unos presupuestos que continuarán con nuestra línea de gestión en cuanto a realismo, seriedad y buena práctica, y que tan buenos resultados nos han dado hasta ahora, permitiéndonos volver a congelar este año los impuestos y las tasas municipales. Sin olvidar que será un presupuesto marcado por el COVID y la crisis económica que se nos avecina, por lo que siendo conscientes de ello, se ha reducido la partida de salarios del equipo de Gobierno y se han incrementado los gastos en varios servicios con motivo de la pandemia, tales como recogida de basuras, limpieza de edificios, adquisición de suministros y, lo más importante, ayudas sociales para aquellas pymes, autónomos y trabajadores por cuenta ajena que se han visto afectadas por la pandemia, creando una partida específica para tal fin. Muchas gracias por el responde. Del presupuesto, pasamos al dictamen y no doy la palabra. Formado el presupuesto general de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2021, así como sus bases de ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con el presupuesto en los artículos 168 y 169 del texto recibido de la ley reguladora de actividades locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 y 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500 barra 1990 del ente de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título sexto de la ley 39 barra 1988, visto y conocido el contenido del informe de Secretaría número 79-2020 y los de intervención de evaluación de ejecimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria número 73-2020 y de control permanente número 74 barra 2020, todos ellos de fecha 26 de 10 del 2020, se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Coveña para el ejercicio económico 2021, junto con sus bases de ejecución y cuyo resumen por capítulo es el siguiente. Operaciones corrientes 5.493.315,38, que se distribuyen en impuestos directos 2.330.922,18, impuestos indirectos 220.000, tasas, precios públicos y otros ingresos 769,150, transferencias corrientes 2.122.643,20, ingresos patrimoniales 50.600, operaciones de capital 1.325.197,8, que se distribuyen en capítulo 6, en la generación de inversiones reales 0,7, transferencias de capital 1.325.197,80, operaciones financieras 10.000, que se distribuyen de la siguiente forma. Capítulo 8, activos financieros 10.000, total presupuesto de gastos 6.828.513,18, en cuanto al presupuesto de gastos en operaciones corrientes, asciende el total de 4.907.650, que se distribuyen de la siguiente forma. Capítulo 1, gastos de personal 2.096.892,28, capítulo 2, gastos corrientes, bienes y servicios 2.560,100,100,000 euros, capítulo 3, gastos financieros 7.557,72, transferencias corrientes 243.100, fondos de contingencia 79.000, capítulo 5, fondos de contingencia y otros 79.000, operaciones de capital 1.380.350, que se distribuyen. Capítulo 6, inversiones reales 1.383.350, transferencias de capital 0. Operaciones financieras 180.000, que se distribuyen en capítulo 8, activos financieros 10.000, 9, pasivos financieros 170.000, en total 6.550,000. Segundo, aprobar inicialmente la plantilla de personal por prevención de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral. Tercero, en cumplimiento del artículo 30 de la Ley Orgánica 12.012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, establecer como límite del gasto no financiero para el ejercicio 2021 el importe de 8.830.335,07 euros. Cuarto, exponer al público el presupuesto general para el 2021 las bases de ejecución y plantilla de personal aprobadas por plazo de 15 días mediante anuncio del colectivo oficial de la Comunidad de Madrid y también de anuncios de la Sala de Electrónica del Ayuntamiento a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. Quinto, considerar elevado definitivo estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación. Sexto, remitir copiar a la Administración del Estado así como honor con una competencia de la Comunidad Profesional de Madrid. Vale, bueno, voy a intentar respetar el orden que al parecer no lo estaba respetando últimamente. Sí. Y bueno, entonces tiene la palabra el concejal de portavoz de Vox de Vox. Buenas tardes. Vamos a ver, yo quiero hacer un poco de memoria y luego explicar mi voto. Bueno, hace unos presupuestos de aproximadamente hace un año, yo recuerdo que voté que sí y recuerdo que dije que era un voto de confianza pero no un voto en blanco. Y hice mucho hincapié en los impuestos en los impuestos que llevaba el grupo de gobierno en el programa electoral. Y es más, dije que cualquier baja de impuestos lógica, justa, que vendían siempre a favor y siempre votaría a favor. Y entonces recordar que, bueno, los impuestos no voy a recordar, pero sí que hice en el último punto de hincapié, de hecho, presentamos el grupo de Vox, una moción para el impuesto de plusvalía, el impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y que sigue, o sea, que llevaba el grupo de gobierno en el programa, una bonificación de un 95% en el impuesto de plusvalía, o sumado. Y hace unos días también estuvimos reunidos con el alcalde y el dependiente alcalde y amablemente me explicaron los presupuestos y también les pregunté, volví a preguntarles por el impuesto de plusvalía, que se iba a venir y se iba a llevar a nuestro presupuesto o no se iba a llevar. Y me dijeron que no, en este momento no, pero sí que, de alguna manera, verbalmente, a que en el primer semestre del año 2001, 2021, se iba a modificar la ordenanza municipal referente a este impuesto para aplicar la bonificación a partir de enero, si no entendí mal, si no me acuerdo el que es el año siguiente, 2022, con lo cual estoy muy de acuerdo en eso. Yo lo hubiera hecho, dicho esto, dejando claro que a mí personalmente me hubiera gustado que hubiera ido en este pleno y en estos presupuestos, porque me parece un impuesto profundamente injusto, que llevan pagando toda la vida a las personas y que en el momento de la muerte los herederos tienen que volver a pagar un impuesto, bueno, como he dicho, profundamente injusto. Por eso y por la partida que se dedica en este presupuesto, ayudas a personas afectadas, como ha dicho ahora el alcalde para el tema del COVID, a personas afectadas, algunas ayudas sociales, una partida específica de 30.000 euros, y esto entiendo, si me equivoco, me corregís, que se puede aumentar el informe de contingencia, me imagino que todo eso se podría implementar en esa partida y creo que también eso es muy importante en este momento porque hay mucha gente que creo que lo va a necesitar o lo va a necesitar. Y cada año un poco más. Entonces, por todo esto expuesto, voy a seguir dando un voto de confianza y como dije en el pleno aquel primer presupuesto, voy a estar vigilante a esto porque no, o sea, que si este es el momento, si no es este el momento para bajar impuestos dentro de lo que se pueda en el ayuntamiento para que las personas que entramos, como ha dicho bien, en una crisis profunda, o vamos a entrar, si no estamos ya, en una crisis profunda económica, pues dentro de lo que se pueda yo intentaré por todos los medios que se bajen los impuestos. De tal manera, yo voy a caricarse de estos productos. Nada más. Muchas gracias. No, ya volvamos en su día. Tenemos las ideas muy claras los dos, pero siempre con hincapié que es nuestra intención, pero como le dije en un principio, evidentemente siempre hay que buscar otros recursos para compensar esa pérdida de ingresos. Nosotros, evidentemente, antes de esta pandemia sabíamos más o menos de dónde podíamos sacar esos ingresos. Ahora, pues tenemos las dudas. Entonces, yo le agradezco esa propuesta y esa insistencia en que se bajen impuestos, pero hay que verlo. Se bajan impuestos y o quitamos gastos, ¿qué hacemos? Hay que hacer una propuesta algo más para la próxima vez cuando nos sentemos, sobre todo decir, oye, podemos llegar hasta aquí, no podemos llegar, oye, yo pienso, yo creo que deberías quitar este tipo de gastos o a ver qué ingresos podrían incrementar, porque evidentemente el presupuesto, como ha podido averiguar que el año pasado, más o menos se varía en poco. Los pocos ajustes que hemos podido hacer es el tema de lo que he explicado, la bajada de salarios del equipo de gobierno y rascar, 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 porque luego hay que ser muy prudente en cuanto al gasto, porque los ingresos también son previsiones muy, muy cautas, pero hay que tener cuidado con ellas. Bueno, nada, pues agradecerle que siga confiando. Yo únicamente, solo en la sabiduría, que me parece bien el tema del programa electoral, pero que también tiene base para que nos siga confiando. Por decirle, que sobre todo en materia económica, de los ocho puntos que llevamos en el programa, ya hemos cumplido cuatro. En materia económica, en año y medio. ¿Por qué? Ah, bueno, perdón. Sí, perdón. Vale. El compromiso está, sobre todo de este año, de modificar esa ordenanza y el compromiso con todos los vecinos está con las otras medidas que os llevemos en el programa electoral. ¿Qué es eso? No, por supuesto, que yo digo, no digo que no hayáis bajado los dos o cuatro puntos. Es verdad que en el tema de los impuestos no habéis tocado ninguno. O sea, de los cuatro que yo. Eso es lo único. Yo lo único. No es fácil. No es fácil. He dicho que dentro de lo que se pueda. O sea, lo he dicho yo. Porque, sobre todo, porque lo hemos hablado alguna vez, Jesús, somos un municipio que ahora mismo, había un municipio que tenía la presión fiscal un poco más baja en el IBI. Pero ha subido en el IBI. Creo que somos el municipio con la presión más baja en toda la Comunidad de Madrid. Porque tenemos los valores catastrales del año 2021. Y con un 0,4350 de tipo positivo. O sea, lo más bajo prácticamente. Entonces, en cuanto al IBI, los valores catastrales que tenemos son bajísimos. Bajísimos. El impuesto de vehículos también lo tenemos bonificado con un 15%. Entonces, hay ayuntamientos que ahora se han, digámoslo, o sea, algunos, pues, vamos a bajar el IBI, vamos a bonificar esto, pero claro, te das una idea con tipos impositivos del 0,60. Nosotros tenemos el 0,4350. Y con valores catastrales del 2006-2007. Entonces, que nosotros hemos hecho, digámoslo, los deberes antes para los vecinos, para que tengan ese dinero antes los vecinos durante muchos años, durante estos nueve años, antes que son municipios. Que ahora con una pandemia pues se lanzan a decir, pues bajamos esto, bajamos lo otro. Durante nueve años hemos hecho eso para que los vecinos lo tengan antes. Bueno, simplemente un poco ahondando lo que está diciendo con la acción de efectividad en tiempo. Bajamos los impuestos cuando que fue el living en el 2013, pero cuando estamos en el 2011 nos encontramos una situación económica bastante complicada y cuando empezamos a estabilizarlo pues es cuando bajamos los impuestos. Esto ha sido un poco un déjà vu del 2011, un poco más agresivo porque la crisis que estamos viviendo es la que todos conocemos y está salpicando todo el mundo y bueno, pues no sé, bajarlo y ahí el compromiso ha adquirido como bien has dicho. Como bien has dicho. pues bueno, intentaremos por todos los medios cumplir esos puntos tanto en materia económica como en el resto. O sea que bueno, la situación es la que es que una poco no vamos a engañar. Un apunte que se me ha olvidado también por recalcar que los vecinos no lo sepan porque hay algunos vecinos que han venido nuevos y no lo saben incluso hay empresas nuevas que se instalan o pequeñas empresas que se instalan también los autónomos en Coveña no se paga tasa de basuras porque hay otras un eliminación no bajada de tasas que han hecho otros municipios no solo por aquí en Coveña no se paga en Madrid en toda España por la reducción de la tasa de basuras del 50% no paga basuras nadie ni los vecinos ni los empresarios entonces estamos muy muy apretados pero bueno controlando el gasto se puede sacar y ir sacando poco a poco algo de rascar de quitar algo de pesos Bueno, pues muchísimas gracias por su apoyo Ciudadanos Buenas tardes Vienen hoy aquí a presentarnos el presupuesto 2021 y es evidente que se va a aprobar A grandes rasgos podemos decir que coincidimos con gran parte de sus planteamientos aunque discrepamos de algunos de otros Entendemos que ustedes esperan de nosotros que apoyemos sus presupuestos pero no nos sentimos partícipes de ello Una vez más nos encontramos con la documentación con un margen de pocos días para poder aportar nuestras ideas Nosotros hemos hecho el trabajo valorando toda la información para poder votar en consecuencia Desde el primer momento que llegamos aquí vinimos con la idea de mostrar nuestro granito de arena y seguimos ofreciendo nuestra mano tendida Nos gustaría que lo sucesivo se nos escuchara y se nos tuvieran en cuenta las aportaciones del resto de grupos municipales Pese a todo ello hoy votaremos a favor Vale, no, no, no únicamente antes de sentarnos con el tema de hablar del presupuesto unas semanas antes hablamos con una semana o diez días antes de que o dos semanas antes no, no antes de sentarnos a hablar hablamos de que estábamos con el presupuesto y que lo vamos a hacer llegar que si teníais alguna aportación que no dijese llegar Sí, pero a ver entiendo que los presupuestos no se hacen hace quince días hace un mes entiendo que los presupuestos se trabajan durante todo el año y entiendo que durante todo el año podemos aportarnos mutuamente Claro, claro pero por eso lo digo que hasta la fecha no hemos recibido ninguna aportación Pero tampoco ustedes nos han manifestado ninguna Bueno, pues quede claro que para el año que viene desde hoy se están abiertas las aportaciones para que puedan aportar al próximo presupuesto y nosotros encantados creo que hacemos partícipes a todos los presupuestos es decir, tiene que cada uno bajo su responsabilidad debe trasladar la manera posible sus intenciones y sus aportaciones y a lo mejor el concejal de Vox aportó ya desde el principio lo del tema de la bajada de impuestos y ha sido pues ha sido ha hecho hincapié constantemente entonces bueno ya se arrancó un compromiso porque lleva un procedimiento si hubiéramos tenido la posibilidad de haberlo incorporado a los dos presupuestos como le explicamos lo hubiéramos hecho tanto por la situación económica dijimos que no por la situación económica y también por ver un procedimiento burocrático y administrativo que no podemos saltar y que entra en vigor pasado la aprobación entonces creo que pues reiterando lo que dice el concejal el intendente alcalde pues estamos abiertos siempre nuestro despacho está abierto siempre nuestros teléfonos están a disposición de todos ustedes para en cualquier momento no una aportación presupuestaria para los presupuestos sino para cualquier otro tipo de aportación como últimamente me hizo el poliesportivo o sea que tampoco me parece estupendo que no es ningún tipo de que en cualquier momento me pueden decir lo que considere pues bueno y lo hemos hecho hemos hecho la publicidad a lo que usted nos solicitó por el tema de dejarlo entonces por lo tanto creo que si no coinciden ustedes que no se senten participes porque creo que si desde ese participio de este ayuntamiento yo he dicho en la medida posible cuando decidimos casi lo hacemos simplemente y agradezco también su apoyo a los presupuestos como no por supuesto muy bien el COIP a direccionada muy bien entonces pasamos a votar directamente los presupuestos los votos a favor abstenciones por mayoría absoluta pues una vez más puntos sobre la mesa levantamos la sesión muchas gracias a todos por venir y nada nos vemos en 15 días son las de 25 el pleno ordinario el pleno ordinario que nos vemos en el próximo